Gracias, señor presidente, señor profesor, el profesor de México, compañero de ASDAQ, el señor de ASDAQ, aquí hay miles de comunidades destrozados por todo esto año de hoy, por todo el mundo que aquí tiene su casa y ha tenido como el respaldo institucional. Nos respondió a trabajar a las mujeres que entretó las policializaciones que se basó en su ejercicio por la reclamación de sus derechos. Todos los compañeros anteriores han hablado de la estimulación y en muchos casos de la judicialización y señalamientos por el fin de un buen caso en el rato de las actividades de los bienes y comunidades que siempre buscan la defensa y garantía de las personas y del territorio. Tenemos que a raíz de los acuerdos de paz y la defensa por parte de las cuales el Estado no ha ocupado estos territorios. Sigue en el abatón normal, en la desprotección de las comunidades y eso nos ha traído muchas dificultades. Restitución de tierras. Todos los peruanos son los recapaces de guerra y de los tribunales. El problema de la restitución de los tribunales. En este caso los comunales no la votamos. en este país con la sustitución de los tribunales. Y se cierran una de las puertas de los tribunales. En cuanto a los que les van a dar otras centavo para que se sustituyan unos meses pero también sin dinero para aportar los proyectos corruptivos y a reemplazar al ejecutivo de los ilícitos. Y resulta que la platica de estos proyectos pues no ha llegado y la gente está allí en centros impulsados porque el narcotráfico pretende obligarnos a volver a cultivar la hierba y no hay ningún arancos de que fue parte del Estado. Tenemos otro problema de amenazas y de amenazos y de desarmamiento de los líderes que han estado trabajando fuertemente contra la explotación y explotación indiscriminada en lo que tiene que ver pues la ciberoenergía como en las diferencias nacionales de los páramos de defensa del agua de los demás recursos naturales y de la economía ilegal. Es un fundamental que nos estamos en las zonas sagradas. En las zonas urbanas tenemos problemas de construcción de administración tenemos problemas de ingreso de la economía y el área que nos está haciendo a través del libro gráfico llamado posagoso y quiero recordar que muchos de los comunales asistados dudan si no en las zonas o sea que no podemos estar aplicando ninguna medida de construcción. Por el problema de las mujeres principales hemos tenido la dificultad en cuanto los líderes personales no han podido a la calle que se han decidido impuestos en cualquier persona de manera al igual del presupuesto municipal. Esas personas por supuesto algo de hecho de beneficio llegan a salir de las de esas personas y es una de la reclamación del caso que nos hicieron en el día del día del día del día del día del día que están interpretando un espejo en algunas regiones que pueden involucrar entre los límites están siendo interpretados nos toca decirlo la Corte Constitucional de la Corte Constitucional que se está aceptando por supuesto y se van interpretando y se pone en si hay riesgo lo que se pone señor procurador señor profesor nosotros trabajamos durísimo por la Constitución de la Ley de 43 de la Ley Comunal y aquí se le hicieron unas obligaciones a los administradores a los alcaldes a los no trabajadores posteriormente nos dimos en la carrera de la Corte de la Ley del Congreso de la República para pagar adelante la ley de los 15 de los que todos tienen la ley de la Corte Municipal y aquí los trabajos tienen unas dominaciones con todos los altanches pero fundamentalmente con las organizaciones que ingrean las campesinas y ambos y ahí no están dándoles cumplidas le hemos dicho a la Procuraduría desde hace tanto si la Procuraduría nos ayuda a mantener la vigilancia contra esos funcionarios que no están cumpliendo con las leyes porque es que están hechas las leyes el problema es que todas están cumpliendo los pecados y como no hay ninguna sanción no hay ninguna investigación entonces siguen haciendo fiestas con los presupuestos principales en el problema de las estimatizaciones le presentamos a la Procuraduría la reclamación de la intervención mía a mi persona respeto a enseñar que los líderes como tales eran que se hacen dos meses de la disminución y no la estructura de cibitario y la Procuraduría así no se propone después no hay si eso pasa si eso pasa se trabaja la república que se reprensar bien como los pecados los votadores o otro tipo de funcionarios públicos reprensar el problema de la protección de comunidades y sociales en general para este país es muy difícil tenemos cerca de un millón un poquito más de licatarios comunales en todo el país el estado no tiene el presupuesto no tiene los recursos humanos para garantizar la seguridad a cada de los humanos por eso nosotros hemos decidido desde el principio que es necesario que hagamos una política pública de protección que no basta con llevar a la fuerza pública a los territorios es necesario que hagamos inversión social que busquemos fundamentalmente el desarrollo de toda el hogar porque nuestros campesinos a pesar de no tener sutil que no tienen ayuda del estado siguen produciendo la comida y hoy siguen suministrando cerca del 60% de los alimentos que consumimos en las ciudades si queremos consolidar la paz debemos hacer ese tipo de inversión para que nuestros campesinos el campo colombiano se vuelvan productivo y el dejamos atrevo a una vivienda higna a una vía de concentración a unos canales de comercialización directa no como los que estaba ofreciendo el gran capital es decir de reservo con todos los campesinos y vuelvan dentro 60 o a ellos con la patina cuando hagamos la patina no nos sirvió sino el 60% de los productos de 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 parado sin eso y el cafecito en la ponte de cafecito reclaman el derecho de hacer una comercialización bien de la producción de alimentos acompañada en el impulso de la economía comunitar que hay en las leales porque es que no las condiciones de vida garantizar la paz sin química que nuestra gente pueda vivir en condiciones que le permitan sobre estar ocupado dentro de las acciones que estamos proponiendo es el fortalecimiento integral de la organización ruta es acaso lo que la policía lo que la fiscalía y si nuestros niños y nuestros jóvenes siguen sin la posibilidad de una ocupación productiva de social policial son que hay movilados donde el desarrollo del momento cultura del deporte y la recreación del economismo ahora que estamos por la economía de la economía la constitución contemplada la política pública es decir que entra con los contrales como lo que tenemos en la constitución nacional y que los derechos en Colombia se vuelvan exigibles porque hoy estamos con derechos pero son muy pocos los que se están cumpliendo y los que podemos estar en siguiente solicitamos igualmente la reactivación de la mesa de seguridad que veníamos trabajando con el ministerio del interior en esta administración solamente hemos dado y aquí la fiscalía hace el informe que la doctoría la defensoría en eso participaban todos los sectores del estado una mesa de coordinación y lo que avanzamos con la policía los avances que se nos dan con la fiscalía también son bastantes los que hicimos con la responsabilidad con los derechos humanos no tratamos como víctimas como de protección pero es indispensable que esa mesa de coordinación interinstitucional con la reaculación comunal se va reactivando lo pronto posible la vigilancia de los eléctricos de la propudad bien como órgano que controlan al ejercicio de las administraciones de los entes territoriales para que cumplan las funciones que contenga la constitución y las leyes también estamos solicitando tomándose involucre por parte de los locales de justicia a las juntas de acción para que estén justificaciones sobre personas judicializadas porque ya tenemos varios casos que nos llaman a que declaren a que hagan la certificación y después viene la persecución de esas personas contra los prohibidos la implementación de los acuerdos de paz el problema fundamental que tenemos porque es el problema de la tierra el problema de la agricultura del pueblo y en punto de lo de lo de la pueblo de estado de la reforma agraria y agraria y hay que construirla con las participaciones de los campesinos de las frutas comunales de las asociaciones de productores etcétera etcétera y en cada sector si logran la solicitar todo ese proceso seguramente hay muchas posibilidades de violación con la organización comunitaria pues varía como de que que ya debiera estar ahí y igualmente que nosotros tenemos nuestra propuesta es que este espacio se convierte en el canelo de sentimiento a todos los que hemos estado hablando aquí y que eso no sea solamente como necesidad nacional sino que lo podamos llevar a las regiones lo podamos llevar a los departamentos el otro tema que es importante es la necesidad del apoyo psicosocial a los víctimas el apoyo económico para las familias de las víctimas para las viudas para los órfãos que quedaron en la calle olvidados por el estado olvidados por la sociedad comuniana y que dividimos esa parte tomamos a que esa gente pueda reconstruir sus familias reconstruir sus hogares no solamente como con la fuerza pública en el territorio sino hay inversión social sino hay apoyo para la construcción de una nueva sociedad de parte de construcción de las comunidades en cada uno de nuestros territorios va ser difícil que los hemos controlado la paz del todo mundo las comunidades hace 60 años que se institucionalizaron ya terminó todo hace 60 años se institucionalizó la ciudad con dos de la liga fundamentales con dos fuerzas fundamentales uno era que dirigiera a la pacificación de la violencia liberal conservadora y ya ¿qué lo conseguimos? ya se no la guerra pero no es la lifa ya entramos un papel importante y el país en ese momento estaba en guerra en la segunda guerra mundial estaba en crisis económica pero era necesaria la construcción de obras de infraestructura básica por el trabajo comunitario en cualquier momento que habría el estado de la construcción de más de 50 o 60 por ciento de la infraestructura básica de este país había sido construyendo con la población comunal de la de Aplausos